A Oscar lo conocí mientras bailaba, yo era bailarina, estábamos en un grupo de folclore y él era el guitarrista, entonces estábamos en una gira, estaban tocando unos calipsos y desde que lo vi me gustó y pregunté por él para ver quién era y para ver cómo podía conocerlo mejor. A mí yo la veía y yo decía mira qué muchacha más simpática, me llama mucho la atención. Me encanta porque con él siempre es divertido todo, no importa lo que pase, siempre terminamos riéndonos, casarme con mi mejor amigo, con el amor de mi vida, con quien siempre quise pasar el resto de mi vida, me encanta. Bueno que ya, que ya quiero verla, tengo muchas ganas de verla, ya ya no se me desaparezca más, aparézcase por acá. Me gusta muchísimo, sos la persona más increíble que he conocido. y con la que quiero pasar el resto de mi vida, te quiero siempre en mi vida, en las buenas y en las malas y para las que sean. Van a venir cosas difíciles, cosas increíbles y quiero pasarlas todas con vos. Los recibimos como el primer beso de esposos en este lindo templo y con un cariñosísimo aplauso. 설해서 de kiddos en lo mismo. Los recibimos como el primer copo, que ya no os trajimos dicho, atramos su curaña y que me dog bien suendos en esta fila. Más grips con estos factores que orientamos a tener las mi mejoras más, nuestros Burgos Kirchis decretslight went awin Nayativ. Pamela le va a hacer bien a Óscar, le ha hecho bien a Óscar, Óscar le ha hecho bien a Pamela y así va a ser más y más. Amén. Que se rían mucho juntos, yo creo que el disfrutar de su relación de amigos, porque al final tienen que ser amigos siempre, entonces que se rían mucho juntos es mi consejo. Sí, que tengan mucho diálogo y que tomen esto como una aventura y que se diviertan siempre. Yo les deseo una vida feliz, que vivan muchos años con sus hijos, que les dé Dios y que sean unos padres a todo dar. Nos inviten cuando celebren 15 años de casados o 50. Deseándoles lo mejor a ellos, que se puedan entender. Que recuerden siempre aquello que los unió desde un principio, la magia, que mantengan una relación estrecha y directa con Dios, porque es el único que puede ayudarle a uno en los momentos difíciles a sobrellevar las dificultades, a reponerse y a sobre todo a perdonar. Que de verdad no permita que esas vasijas del vino, del amor, de la comprensión de la paz nunca se les acabe. Gracias. 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 Gracias.